y era necesario estar ahí para hablar en voz alta en nombre del pueblo y poder reclamar lo que justamente merecemos. Y el día viernes al siguiente día, allí junto con la alcaldesa Yané Cuba de Chiclayo, junto con el alcalde de Iguimo Juan Pablo Santa María, con el alcalde de Leonardo Ortiz, con el alcalde de Ferreñafe, entre otros, nosotros pusimos voz en cuello, pusimos la voz en cuello alta para hacernos escuchar y hacer sentir que prácticamente necesitábamos de la ayuda, situación que indudablemente fue escuchada y hoy tenemos ya resultados. Pero también se hace necesario decir lo siguiente, que nuestro viaje en la ciudad de Lima, en solo un día, tres resultados importantes, uno que posiblemente nos harán llegar una suma de dinero adicional, otro que como ya se ha dicho, lograr que se coloque o que se adjudique el presupuesto para la ejecución de esta obra de alcantarillado antes mencionada, pero la otra también es importante. Y desde aquí, mi solidaridad, en este momento haciado, algo en este momento difícil que vive el pueblo, por las inclemencias de la naturaleza. El pueblo, parte de él ya no tiene trabajo, porque las empresas agroexportadoras han dejado de trabajar, y cuántos de ellos ya no trabajan. ¿Cuántos de ellos han dejado de percibir una remuneración mínima quizás para lograr en parte satisfacer sus necesidades? El pueblo no quiere que le den comida fácilmente. ¿Qué hace el gobierno con dar bonos? Con eso no va a recuperar, con eso no va a satisfacer la necesidad integral de una familia. La gente quiere trabajo, la gente quiere mano de obra, señoras y señores. Y tan es así que quiero agradecer muy de veras al economista Salomón Madrid, jefe de este programa llamado Luguay y Perú, que nos ha aprobado en un primer momento dos fichas, precisamente una de ellas para limpieza y mantenimiento y acondicionamiento de espacios públicos en el urbanismo táctico en las calles Guamachuco, en el parque principal, Bolognesi, Elías Aguirre, Mariano Cornejo y Miguel Grau van a ser sometidas a un proceso de mantenimiento. Esto como una primera ficha, esto como un primer plan de trabajo, pero también se pondrán a buen recabo nuestras áreas que están al ingreso principal a la altura del estadio hasta el parque de Ambogio. Y para ello se ha destinado una suma de dinero y le daremos en estas dos primeras fichas la mano de obra temporal a 120 personas aproximadamente en nuestro pueblo. Estamos generando puestos de trabajo porque la gente quiere trabajo. Sin embargo, antes de anoche tuve conocimiento que Jayanca también ha sido considerado por este programa Lugauri Perú con dos fichas más para darle más puestos de trabajo en conclusión en los próximos días doscientas personas de nuestro pueblo tendrán trabajo temporal ganando cuarenta y cuatro soles por día. Eso es lo que quiere la gente, trabajo honesto y aquí le estamos entregando esa facilidad. En suma, mis estimados señores, hace tres meses iniciamos nuestra gestión municipal asumiendo un pasivo lamentable, una problemática compleja y difícil que nos condujo a entender que el sendero por el que deberíamos encaminarnos demanda un alto espíritu de responsabilidad y decisión. Hoy, cuando han pasado ya más de cien días de nuestra gestión, luchando y enfrentando muchos problemas, tales como el desorden, el transporte, comercio ambulatorio, deprimente infraestructura deportiva, contaminación de agua con arsénico en caceríos como Arenal y Vía San Juan, maquinaria en pésimo estado, caminos carrozables intransitables y las consecuencias del fenómeno YACU y por si fuera poco, un caos administrativo técnico financiero en que encontramos la municipalidad nos conllevó a tomar la decisión férrea y contundente en una sesión de consejo pública, primera vez en la historia de Jayanca que un alcalde convoca al pueblo para que participe de una sesión de consejo a la que fue para una toma de decisión importante de declarar en emergencia por los acontecimientos antes dichos y que seguro en esta asamblea se tendrán que informar los avances en qué situación nos encontramos. La actual gestión municipal consciente del rol y la responsabilidad que toca desempeñar considera que la información sobre los primeros 100 días de gobierno es un acto de vital importancia no sólo para consolidar la gestión municipal sino también para acercarse más a la población y explicarles cómo se encontró la institución edil, qué acciones se han tomado y qué actividades, programas y proyectos de inversión se han planteado para atender las demandas de la comunidad en el presente ejercicio 2023-2026 pero también nos permite recoger de parte de la población sus inquietudes, reclamos, sugerencias que nos ayudará a mejorar nuestro gobierno. Señoras y señores en grosso modo les he explicado les he llevado a cada uno de ustedes con algunas ayudas de memoria que tienen en sus manos respecto a la gestión municipal durante estos primeros 100 días de gobierno. Yo les agradezco muchísimo por su atención. Esta es una primera etapa de la asamblea porque ahora viene la participación de la gente porque es cierto los primeros 100 días de gobierno tienen un carácter de explicación, de detallar cómo se encontró la población pero en el marco de nuestra responsabilidad y en un acto democrático se le va a permitir el uso del micrófono a quienes quieran así hacerlo pero les ruego por favor que lo hagan en el marco del respeto. Aquí no hemos venido a pelear, aquí no hemos venido a ganar protagonismo de nada, aquí no hemos venido a crear divisionismo. Hoy Hayanca no necesita unidos. Llamo a la unidad, a los profesionales también para que nos ayuden. Yo quiero agradecer con la venia de ellos. Quiero agradecer la colaboración de muchos profesionales. Hoy se integra a nuestra plana de profesionales desde la asesoría jurídica el doctor Luis Quiroz Braco que está por aquí con nosotros. Hijo de quien en vida fue un gran balbarte, un luchador social, el doctor Lucho Quiroz por Iguamán. Su hijo, su heredero hoy está con nosotros y desde la juventud que él tiene, desde la fuerza motriz que le motiva por ser joven, seguro que en los próximos días alcanzaremos momentos importantes desde la demuna atendiendo a los pobladores, a las madres de familia que tienen casos por pensión de alimentos, por reconocimiento de paternidad, afiliación de menores, entre otros, cuántos casos se han quedado en el camino cuando la señora, la madre de familia ha querido hacer valer el derecho, sin embargo, por falta de asesoría jurídica se queda en el camino porque a veces se va al juez y el demandado va con abogado y la demandante sin abogado y se crea ahí una desventaja. Entonces, Lucho Quirós, desde acá de mi hermano, que esa es tu tarea, más que trabajar por la municipalidad, somos trabajadores del pueblo y hay que entregarle al pueblo todas nuestras experiencias, doctor Lucho. Pero también, señoras y señores, quiero agradecerle a un importante profesional de Jaianca. Al inicio de nuestra gestión, perdone que entre en detalles, pero se hace necesario, tocó la puerta un conocido nuestro, conocido del pueblo, que la historia nos hizo contentores en la campaña política anterior, pero viéndolo en la puerta de la municipalidad, con qué gentileza lo atendimos, y me dijo, Hermes, yo quiero ayudar, quiero poner mi grano de arena, quiero exponer mi experiencia. Y me refiero al ingeniero Lucho Piedra, a quien le dio acá saludo, y comenzamos con él a recibir algunos tics en relación a algunos temas importantes. Poco después, es nombrado gerente general del proyecto especial Olmos y Najones, y con él venimos articulando algunas ayudas para Jaianca, y eso merece, por cierto, un gran aplauso para el ingeniero Lucho Piedra. Y como está demostrado que Jaianca no necesita ahora divisionismos, ni mucho menos abanderados, Jaianca necesita de ayuda, sobre todo esta gestión municipal de puertas abiertas, porque esta gestión no es mezquina para reconocer el trabajo, la ayuda de los profesionales, porque esta gestión es de puertas abiertas, y estando la puerta abierta un día, se presenta otro profesional a quien yo saludo también, y nos dijo, Hermes, necesito también poner mi grano de arena, él es ahora el gerente de infraestructura de la municipalidad provincial de Lambayeque, y me refiero al ingeniero Oscar Alvarado Antón, que con su actitud demócrata o de demócrata ha demostrado que no solo su empeño por trabajar por Jaianca lo decía en campaña, sino que ahora sin ser o sin haber campaña, pero desde su tribuna, como gerente de la municipalidad provincial de Lambayeque, viene y toca la puerta y dice, este es mi grano de arena. Yo le agradezco muchísimo también, como a todos los profesionales, como en algún momento también al señor para volver acá, quien siempre en algunos casos consulto. Yo quiero que se le merezca un fuerte aplauso a estos profesionales que nos ayudan y que vienen a decir, aquí está mi hombro, mi mano amiga, para sacar adelante los grandes problemas de Jaianca. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga y viene la segunda parte, por favor, gracias. también. Gracias. Bien, señoras y señores, el señor alcalde detalló todos y cada uno de los aspectos que son necesarios conocer. él empezó su disertación a las 10 y 15 y exactamente son 11 y 35. Bien, a partir de estos momentos y siempre como lo decía el alcalde, con la mejor altura, Jaianca los quiere unidos, hay que rescatar eso y no solamente Jaianca en todos los pueblos donde vayamos, la paz y la unidad es la que va a liberar a los pueblos y ponerlos en el sitial que merece. Entonces, a partir de este momento, las personas que deseen intervenir con alguna pregunta pueden inscribirse, si son personas naturales o son personas que van a venir acá, sí, vienen acá para que se escriban y entonces ahí está, está pidiéndote la anuencia también ahí y se inscriben primero, van a haber cinco minutos para que se escriban, luego que han terminado las inscripciones o cada uno va inmediatamente, bueno, si es así, cada uno que participa, ya se escribió todo un nativo, luego el señor Chiroque, espere un momentito para que luego participen inmediatamente, se les va a dar el micro y dos minutos solamente para que ellos hagan su pregunta y luego el técnico respectivo o el señor alcalde será el que le responda, se les agradece, sí, ahí va a estar la señorita Sara al costado para que comience con el primero, acérquese don nativo, por favor, ahí está, ahí está don nativo, el primero, ¿ahua ya? o acá usted verá, ya, usted verá, ya, ahí está, ahí está, bueno, muy buenos días a todos mis paisanos callacanos, yo los saludo y los felicito por estar presentes esta mañana para escuchar la gestión de los 100 días de nuestro alcalde el señor Hermis Carrillo Mori, el que les habla es el señor José Natividad Zapata Navarro, es, es, bueno, alcalde por un mes y teniente alcalde acá de nuestro distrito de Callao. Una de las obras que se hicieron en mi gobierno tienen la plaza de armas, es una de las obras, hay un montón que contar, pero dos, quiero ser breve. Señor Carrillo, lo he escuchado respecto a muchas irregularidades que usted ha encontrado, yo lo felicito por ser claro y darles a conocer y espero que también todas estas irregularidades que ha encontrado la nieve donde es que debe de llevar. y esto desgraciadamente se debe porque a veces las autoridades no damos a conocer al pueblo, el pueblo no sabe lo que es una licitación, una contratación, qué empresa toma la obra, cuánto está cobrando, eso es lo que viene sucediendo, señor alcalde, por eso yo le pido que usted a partir de la fecha de conocer todo lo que todo lo que va a ser. Yo incluso yo quisiera que me deje no, son tres minutos, tres minutos. Ya, ya. La pregunta, por favor, señor Martín. La pregunta, la palabra, una consideración, dos minutos, al mejor. Tres minutos, tres minutos. Tres minutos. Hay mucho que hablar. Yo quiero, ya que me están pidiendo ya que ya terminó, terminó. Yo quiero darle a conocer a mi pueblo. También he escuchado acerca de la planta de oxígeno que estaba, que había instalado el señor alcalde anterior. Veo que no está, veo que no está funcionando. El que les habla con señal de actividad Zapata Navarro hoy en día es miembro del Comité de Gestión y Ejecución de Obras al nivel de la provincia de Lambayeque. Ya hemos hecho dos obras, una en el pueblo de Santa Rosa de Lambayeque por más de seis millones de soles y la planta de oxígeno que está instalada en el Hospital Belén. Les digo a todos mis paisanos, callacanos, hazlo que les pase, concurran al Hospital Belén y de ahí lleven el oxígeno que no les va a aportar ningún centavo. Ya tienen conocimiento a todos ustedes. Tiempo. Tiempo. Me están pidiendo tiempo, señor, me retiro. Les agradezco bastante. ¿Cuál es su pregunta? Gracias. ¿Quiere hacer la pregunta, señor alcalde? Yo le voy a dejar aquí un folleto donde quiero que vea el número ocho respecto a las acciones que usted como alcalde tiene que tomar cuando haga una obra. Licítela públicamente que mi pueblo sepa quién va a hacer esa obra y cuánto cuesta. Es por eso que hay muchos problemas. Estoy viendo, lo he escuchado yo con un montón de problemas y no quiero que usted y esta gestión esté con estos problemas. Eso es lo que quisiera saber que vivo, señor alcalde. Muchas gracias. Gracias, don Andivo. Les van a dar tres minutos. Se le ha reconsiderado al señor Zapata y le van a dar tres minutos los que se están escribiendo y ellos lo saben también. Entonces, sean concretos directamente a la pregunta para que el alcalde o cualquiera de los funcionarios pueda responder. Bien, a continuación el señor Bernardo Chiroque. Buenas tardes con todos. Felicitar a los ingenieros, al alcalde y a toda persona que está trabajando por el pueblo. La inquietud es, entro a las preguntas, es mi inquietud de que también hay que ver de aquí para adelante y pedirle al alcalde Carrillo que tenga en cuenta por decir, vamos a poner, existen dos asesores, uno interno y otro externo. El externo está ganando tres mil quinientos y también el otro, bueno, no sabemos, pero por eso la opinión es de los dos que hagan su, que tengan este punto de vista. En total, con la Secretaría Técnica son un seis mil y pico por doce, son cuarenta y dos mil soles. Los dos harían noventa y seis mil soles que yo le pediría al señor alcalde que tenga mucho en cuenta para que esa plata sirva para otros proyectos. Mi pregunta es, que den la opinión a los dos asesores legales. Mi otra pregunta es, ¿se está cumpliendo la ley tres catorce diecinueve dentro de todos los trabajadores, señor alcalde? Hago esto porque últimamente hemos visto y yo le ayudé, yo soy partícipe y yo lucharé de aquí hasta el último, pero no me quemaré. Por lo tanto, pido que tenga en cuenta estos dos pedidos y así poder que su gobierno termine bien. Soy partícipe y también y hago hincapié del pedido del centro de salud. Pedimos dos proyectos con el ingeniero, con el señor alcalde, lo del cementerio y del centro de salud de Jallanca. Gracias. Hola. Bueno, una vez más con ustedes y muy muy importante lo que nos dice el señor Bernardo Chiroque. Quiero reconocer su trabajo siempre en la lucha por el pueblo y qué mejor que el doctor Huancas nos pueda nos pueda responder esa pregunta que se ha dicho que se ha mencionado la ley y valga en verdad para eso son ustedes preparadas de vida. Señor alcalde, señor regidor, buenos días, pueblo general, buenos días. La función del asesor legal en mi caso es tan normal, tenemos un reglamento de las 10 funciones, hay también funciones específicas. La contratación de un asesor legal externo obedece a temas específicos, especiales que no se encuentran regulados en la normativa municipal exactamente. La ley que mencionaban no sé. ¿Será qué? ¿Será qué? ¿Será qué? ¿Qué? Esa es una ley que se está implementando recién, ¿no? Y nosotros tenemos por ahora en reorganización toda la documentación administrativa y ahí se va a implementar esa ley. Gracias, señor. Invitamos al señor Pascual Alvarado, por favor. Pascual Alvarado. Vale. Bueno, a todos quisiera saludar al señor alcalde y a todas las personas que han asistido, también a su equipo técnico. Las preguntas son las siguientes. Señor alcalde, usted ha hecho referencia a la obra de la institución educativa Manuel Francisco Burga, que es una obra muy anhelada en nuestro distrito. Quisiera saber si se han aplicado las penalidades por los retrasos de la obra y si se ha hecho la denuncia con los pagos realizados sin que se hayan ejecutado los rubros como los que usted ha mencionado respecto de las canchitas y otros. También quiero hacerle la pregunta, señor alcalde, ¿cuántas personas han sido contratadas desde el inicio de su gestión y cuál será la situación de este personal al término de su gestión? Toda vez de que no podemos permitir que se quede más carga laboral o más carga de personal en la institución que usted lidera. Esas son mis preguntas. Muchas gracias. Muy buenos días con toda la población y bueno, el tiempo es corto, solamente para contestar la pregunta sobre las penalidades. Bueno, nosotros cuando hemos evaluado la documentación que nos han entregado, alguna en digital, otra por escrito, hemos podido apreciar que ya, bueno, la contratista tiene como 19 días de penalidades de la gestión anterior que no han sido penalizadas, pero ya en esta gestión vamos a tener que analizar esas penalidades. Ahora, después de en esta gestión cuando me contratan por 15 días de supervisión y 30 días para la liquidación, tengo un contrato por 45 días y que bueno, en realidad se ha prolongado como 53 días. Bueno, les puedo comentar que el plazo contractual de la obra culminó el día 15 del mes de abril. Nosotros el día dio, el mismo día 15 de abril en el cuaderno de obra que ahora es digital ya no es ya no es físico, hicimos la anotación para que tuviera conocimiento la entidad, el OCE y toda la población de que la obra al día 17 entraba en penalidades. O sea, hablando, sumando todas las penalidades que tiene la... teniendo prácticamente ya tenemos 19 más 8 27 días de penalidades. La penalidad máxima que puede tener la contratista son 48 días. Después de los 48 días de penalizados prácticamente se podría resolver el contrato, ¿no? Esa es la respuesta de la penalidad. Ha sido respondida a su... Bueno, agradecerle a la doctora Carmen Talledo por la pregunta en cuanto al personal. Son, creo yo, interrogantes muy importantes, muy oportunas. En los tres meses de gestión que llevamos, ¿cuánto quisiéramos tener o contar con todo el personal que necesita para operativizar todas las áreas? Pero, siendo responsables, no se ha contratado en demasía al personal. Si la venia del pueblo hoy, así me lo admite, completaremos a nuestro personal deserenado que falta contratar personal allí. Necesitamos más policías municipales, necesitamos más personal de limpieza, necesitamos indudablemente más profesionales para integrarnos, pero responsablemente yo no puedo estar contratando a diestra y siniestra. Simple y llanamente contratamos al número de profesionales y de personal obrero que se necesitan. Razón por la que en este momento, reitero, hay el pedido de parte de las jefas de área como transporte, por ejemplo, que nos piden inspectores para el transporte, del personal de seguridad ciudadana que nos piden más personas para que integren nuestro equipo deserenado. De tal manera que por época de emergencia se ha activado también una cuadrilla de personal que se encarga por ejemplo de ir a desaguar o evacuar las aguas y atender los requerimientos de la población de tal manera que si la gestión anterior tenía 135 trabajadores contratados nosotros todavía no llegamos al 50% de esta cantidad. Indudablemente esa es una manera responsable de administrar los recursos del pueblo. Muy bien. Gracias alcalde. Gracias abogada Carmen. Invitamos al señor Pascual Alvarado Purisaca. Buenos días a todos señor alcalde y su plana de regidores que se encuentran acá y mesa directiva total público en general. Bueno felicitar en primer lugar al señor alcalde a don Gremis Carrió Morio porque siempre tomando la iniciativa después de 20 años después de tres administraciones o cuatro administraciones viene haciendo participar al pueblo. Lo hice en una primera oportunidad de agradecimiento oportuno para decirle que esa es la verdadera forma de hacerle conocer al pueblo. Entonces nosotros estamos aquí para sugerirle y también para aceptar sus deficiencias de las cuales no puede ser ajeno porque cualquier administración puede tener sus debilidades y sus fortalezas. Señor alcalde ha hecho mención usted del estado situacional de muchas de las obras pero se olvidó de mencionar cuál es el estado situacional del agua potable que salió en convenio tripartito con la anterior administración de la cual no lo terminaron. Se formó una comisión evaluadora que estuvo ayer el señor William Contreras como presidente y por lo tanto tenemos que saber cuál es el estado ante el ministerio de vivienda. Número dos si hay ciudadanos de acá de la viña en qué estado se encuentra legal y financieramente y si ha sido entregada la obra de la carretera de la viña no sea mencionada al respecto ¿no? Son obras que son de gran envergadura y por lo tanto ustedes tienen que seguir estos pasivos y usted sabe que los activos o los pasivos los recibe cualquier administración eso en el aspecto técnico tenemos un buen equipo técnico y que son hayancanos como para salir a salir a frente ¿no? En cuanto al administrativo lo han dicho por ahí no sé si estará cumpliéndose la contratación de personal teniendo en cuenta la ley 36.657 que hace poco lo ha hecho mención con un ciudadano y por lo tanto tenemos que ajustarnos a lo que indica porque usted como funcionario público puede estar mal parado si usted indica a la cabeza de una de una de una de una de una de una y por lo tanto si hay personas gerentes si hay personas administrativas de que no están actuando a su favor para sacar adelante los intereses de nuestras ciudades callangas que den un paso al costado por favor tenemos acá gente profesional como para que los reemplacen muchas gracias ingeniero hace uso de la palabra el ingeniero William Contreras bueno señores pobladores del distrito de Jallanca bueno esto no estaba en mi agenda porque he sido invitado por el señor alcalde para responder alguna consulta con respecto a la institución del Manuel Francisco Burga de la cual soy supervisor de la obra bueno acá el ingeniero Purisaca sabe y muchos de los que están presentes sabemos que el año pasado o el año antepasado creo que fue que se dio la paralización del servicio de agua potable bueno a raíz de esa paralización usted fue que fue un desorden aquí en Jallanca las cisternas que venían de Excel a dejarnos agua todos los días ¿no? entonces hubo una reunión no me recuerdo exactamente la fecha ¿no? pero hubo una reunión en la cual varios asistentes me pidieron de que aceptara el cargo de presidir una comisión ¿no? de apoyo al proyecto de agua potable bueno se hicieron las averiguaciones se hicieron este todas las investigaciones posibles y yo bueno en ese entonces le recomendé al alcalde de que pidiera el expediente técnico de la obra porque me manifestaban que acá en la municipalidad no existía no había el expediente técnico bueno demoraba tanto tiempo que nunca llegó ese expediente a mis manos o sea no pudimos evaluar la obra como sus inicios pero bueno yo he trabajado en el Ministerio de Vivienda el año dos mil veinte trabajé para el Ministerio de Vivienda y bueno yo tenía acceso a la data de que tiene el Ministerio de Vivienda de todos los proyectos a nivel nacional entonces ahí logré averiguar de que el expediente técnico tenía aproximadamente un presupuesto de dos millones y medio pero como ustedes saben la contratación de la obra en sí llegó a ser como algo de un millón trescientos bueno es bueno conocer ¿no? es bueno conocer y que sepa la población de que en ese entonces yo como presidente del Comité de Apoyo hice todos los esfuerzos para que esta obra se rumbara o se canalizara es más hubo una oportunidad en el año dos mil veinte también creo que incluso tuvimos una reunión con varias autoridades acá de Jayanca donde yo les di a conocer cómo había sido el transcurso de toda la obra para comenzar de ese presupuesto de dos millones y medio cómo se había reducido a un millón trescientos aproximadamente lo que pasa que en ese presupuesto estaba considerado el mejoramiento de la laguna de oxidación y en ese trabajo de mejoramiento de la laguna de oxidación prácticamente al común un millón doscientos mil soles yo no sé la mala gestión digo antitécnica ¿no? porque ustedes deben saber de que en todas las municipales en todas obras existe una contratista que lo representa el residente hay una supervisión de obra pero también en el convenio que había firmado la municipalidad de Jayanca con el Ministerio de Vivienda figuraba que debía haber un monitor o coordinador de obra este coordinador de obra debía verificar si en verdad estaba trabajando a la empresa contratista si estaba trabajando el residente si asistía pero también tenía que ver si el supervisor de obra estaba en obra lamentablemente por ustedes es conocido de que no había ni supervisor ni había residentes o sea solamente se construía la obra con técnicos no sé y en momentos no especificados yo justamente en esa reunión recomendé de que se vio se vio ya trabajar el monitor me manifestaron que siempre iban a la obra pero que no encontraban al residente no encontraban al supervisor yo le dije bueno para futuras gestiones para futuras obras lo que tienen que hacer es que si no encuentran al residente no encuentran al supervisor yo creo que lo más práctico lo más rápido es asistir al juez de paz aquí hay tres juez de paz asistir a la obra y verificar que no hay y eso sería un aval para que vayan al ministerio de vivienda y hagan conocer de que no hay presencia del residente no hay presencia del supervisor y otra cosa hubiera sido la obra de repente la obra se había terminado en el tiempo previsto y con especificaciones técnicas lamentablemente esa obra no se culminó y ahora lo más grave que fue en esa oportunidad fue de que la obra en el mes de noviembre del año 2019 le dan por terminado a la obra y el residente le pide al supervisor de que constate si la obra estaba culminada para pedir la recepción y lamentablemente después lo hemos enterado de que el supervisor no estaba acá en obra creo que podría estar en Chiclayo en Lima en cualquier sitio pero había manifestado en el cuaderno de obra que pudimos constatar de que manifiesta de que la obra estaba terminada con todas las especificaciones técnicas con toda la calidad que enviaba el proyecto lo cual fue mentira posteriormente vino la comisión de Lima se forminó el comité de recepción de obra vinieron hicieron con la sorpresa que la obra no estaba concluida tenía deficiencias había habido recortes de obra entonces todo fue un caos eso es lo que les puedo comunicar lamentablemente de ahí para adelante ya no sé cómo será qué habrá pasado ya en la obra me imagino que debe estar ahorita como obra paralizada y debe estar en la contraloría es lo menos que puede haber es lo que les podría comentar sobre la obra y lo que tengo conocimiento con la obra del agua potable de Jayanca muy buenos días con todos como complementar a la información que les ha dado el ingeniero Contreras sobre la obra del agua de Jayanca les tengo que comunicar acciones muy positivas que se han venido dando en el transcurso de estos tres meses hemos tenido reuniones con el Ministerio de Vivienda para el destrabamiento de las obras y uno de los puntos que se ha tocado pues es efectivamente esa obra que a la fecha en la que se hizo la reunión fue a mediados del mes de febrero esa obra tiene ya resolución de contrato para el ejecutor anterior y lo ha tomado a cargo RCC RCC viene elaborando un expediente de 45 días que se deben de estar cumpliendo más o menos en estas semanas para que posteriormente se haga la licitación y se culmine con esa obra eso lo vamos a tener ya hecho una realidad el mejoramiento del pozo que fue lo que se había quedado pendiente para esa obra en cuanto a lo que es la pregunta sobre la viña la carretera la viña esa obra tenemos conocimiento que se encuentra en arbitraje y para que complemente esta situación yo le invito al procurador porque está dentro de su área para que les dé una breve explicación sobre el tema procurador por favor muy buenas tardes a todos gracias ingeniera por cederme la aposta bueno respecto a la obra de la viña tengo entendido que esa obra fue recepcionada de eso debe tener conocimiento el área técnica respectiva en efecto esta es una obra que se encuentra actualmente en arbitraje y se encuentra ya en la etapa de laudar es decir toda la etapa probatoria ya ha concluido y en cualquier momento se emite el laudo arbitral quería mencionar también que con la empresa contratista nosotros hemos sostenido dos arbitrajes y un proceso conciliatorio el proceso conciliatorio en realidad lo ganamos el proceso primigenio arbitral tuvo que archivarse porque la empresa contratista no pagó los honorarios de los árbitros y ese proceso tuvo que archivarse eventualmente después se inició uno nuevo respecto ya a la liquidación de la obra y ese es el que se encuentra en trámite que es el expediente número 142 del año 2021 la empresa contratista contrató la realización de una pericia de parte ¿por qué? porque en la liquidación de la obra la entidad sostiene que la empresa contratista tiene un saldo en contra de 36 mil soles es decir un saldo a favor de la entidad pero la empresa contratista con IESA quien se encargó de ejecutar esta obra sostiene que como liquidación de la obra se le deben a ellos más o menos 826 mil soles ¿no? entonces ellos ofrecieron una pericia de parte que tuvimos nosotros que de algún modo desvirtuar contradecir con la ayuda de la división de pericias que tiene la Procuraduría General del Estado porque gracias a Dios nosotros como procuradores también tenemos el apoyo de la Procuraduría General del Estado en algunas áreas en algunos aspectos que ellos técnicamente nos apoyan con algunos informes con algunas pericias entonces eso como les digo ya está para laudar estamos esperando el resultado de ese arbitraje eso es lo que tenía que comentar gracias gracias a usted invitamos al señor Miguel Purisaca a nombre de la parroquia El Salvador bien precisamente preciso y abreviadamente por la limitación del tiempo me toco al alcalde a toda a toda la asamblea en general saludar de verdad porque esto motiva mucho para que la ciudadanía siempre sea participativa acá en este tipo de asamblea sobre todo para ver cómo se están manejando los destinos los recursos de acá de nuestra comuna bien por la limitación del tiempo haré llegar unas propuestas porque los míos son más alcances alcances propuestas para que se tengan en cuenta pero sí hemos coincido con algunos que me han decidido en uso de la palabra respecto por ejemplo se habló de las cuando haya licitaciones públicas se hagan públicas públicas y que se invite también a personas de entidades de la sociedad civil iglesia u otras para que darle un poco mayor transparencia no para digamos este tener duda sino que nuestro alcalde siempre ha manifestado que tiene que ver transparencia en todos los actos bien si se trata de proyectos si se trata de proyectos cuando ya hay expedientes técnicos ¿qué falta? su ejecución y aquí precisamente quiero acá saludar a esta administración anterior en la celeridad que ha tenido su equipo técnico de culminar el expediente técnico de la torre de la iglesia ustedes saben de que nuestra iglesia matriz es patrimonio cultural histórico desde el año mil novecientos ochenta y seis y desde ahí no se ha hecho nada por esta torre de derecha que tenemos el expediente ya está culminado hemos tenido reuniones con el alcalde ha recibido nuestras modestas sugerencias porque el que habla también es el alcalde hace más de tres décadas y conoce todo esto entonces lo que queremos señor alcalde le hemos dado algunas pautas porque aquí es cuestión de ejecución el buscar el financiamiento pero el financiamiento ya hay luces señor alcalde le hemos planteado a usted y quisiera que eso lo lleve usted a nivel de su equipo técnico y asesoría legal para ver la salida que se le pueda dar y por otro lado y por otro lado un tema un tema puntual nada más seguridad ciudadana yo comparto con la preocupación del alcalde de algunos que a la seguridad ciudadana hay que darle todo todo la importancia de vida porque esto ya vamos a colmerar un rostipo porque porque se ve verdaderamente también así como aumenta la población de Cayanca aumenta la delincuencia planteo señor alcalde que se compre una unidad móvil para viabilizar el patrullaje integrado ¿por qué? porque va a haber circunstancias en que si se vienen a sospechosos pues no los van a traer la moto pues no tienen que traerlo en carro en camioneta y ponerlo a disposición de la autoridad correspondiente bueno ya gracias gracias señor Miguel Purisaca muy amable el señor Carlos Rivera Pueyes señor alcalde señores regidores público de general tengan ustedes muy buenos días primeramente durante mis 20 años que vivo por acá por Cayanca y soy Cayanca no lo digo porque ya contribuyo acá mi sufrago acá en Cayanca es la primera vez que veo a un alcalde en sus primeros 100 días haber avanzado tanto señores los felicito a usted y a su plana de regidores y a su plana de técnicos señores es primera vez señores lo vuelvo a recortar señor alcalde he visto que las empresas agroindustriales están debiendo más de un millón y medio de soles señores tenemos que ser también así como nos apoyan con el trabajo para el personal para los moradores de Cayanca también con ellos ser este exigentes señores la empresa privada nos puede apoyar muchísimo en el tema de deporte en muchos aspectos acá en Cayanca señores eso no descuidemos lo otro señor alcalde el tema de catastro catastro distrital de todo el perímetro de Cayanca también está descuidado porque hace poco el distrito de Morrope o la comunidad de Morrope le acaba de usurpar un promedio de 500 hectáreas al distrito de Cayanca y los alcaldes anteriores señores desde la época que conozco en absoluto se han preocupado por el tema catastral de Cayanca señores señores yo vine en el año 2005 compramos unos terrenos acá un poco más adelante de Beta y ese catastro lo hicimos con Copopri pagando nosotros los empresarios señores ningún alcalde se apersonó a ayudarnos pagamos como 28 mil soles a los técnicos para hacer ese catastro y recuperamos un aproximado de unas 15 mil hectáreas que Morrope pretendía tomarlas nosotros la recuperamos entonces señor alcalde yo vengo apoyar a esta gestión sin ningún interés señor por el otro lado señores usted para que se apoye con la la seguridad en la zona rural tiene la ronda campesina que yo lo veo presente acá y nadie ha mencionado ese apoyo de las rondas campesinas eso es todo señor alcalde señores regidores público en general muchas gracias por darme la oportunidad de presentarme a usted gracias a usted don Carlos Rivera gracias invitamos a don Juan Falla Ordinola está don Juan Falla Ordinola ante todo tengan todos muy buenos días nos voy a ir y hacer una pregunta directa al señor alcalde especialmente que es lo que esperamos de su gestión durante su gestión de aquí para adelante para el agro hayancano especialmente para la agricultura familiar actualmente vemos que tenemos una de nuestros canales principales una infraestructura prácticamente del 50% destruida mi pregunta es específica que esperamos de esta actual gestión para la reconstrucción de estos canales muchas gracias gracias responde la ingeniera Silvia en respuesta a su pregunta tengo que decirle que después de este fenómeno que hemos venido pasando con las lluvias intensas pues sí efectivamente la gran cantidad de canales han sido colmatados y muchos de ellos han sufrido daños entonces una de las acciones que hemos tomado dentro de la subgerencia es participar al Fondes con la rehabilitación del canal el día el día de ayer se ha terminado ya lo que es la IOAR y hemos tenido el visto bueno por parte de los responsables al presupuesto que se nos va a brindar como ese bueno como yo lo sé y se los indico a ustedes una IOAR no debe pasar el 40% de sus daños y en ese 40% de daños nos están asignando alrededor de 600 mil soles para la rehabilitación de ese canal que lo vendremos a ser efectivo más o menos en un mes y medio a dos meses si Dios nos lo permite así gracias gracias ingeniera invitamos a Fernando Vélez Cumpén y después del señor va a venir chungadera Carlos Augusto alcalde señores regidores señores funcionarios público en general tengan muy buenas tardes mi pregunta es quisiera saber cómo es cuál es el avance a la actualidad de la hora del colegio Manuel Francisco Burgo Pueyes gracias responde el ingeniero William Contreras bueno con respecto a la pregunta del ciudadano Vélez miren la obra del Manuel Francisco Burga cuando hemos ingresado a la supervisión hemos encontrado aproximadamente 86% de su presupuesto contractual a la fecha nosotros tenemos un avance contractual de 90.37% esos son los avances que tenemos pero si habría que comentar que financieramente la obra está con un avance de 93.42% eso es lo que ha pasado con el sistema financiero pero en el avance la tenemos ahorita al 90.37% o sea hay un atraso de 10% de la obra aproximadamente y como le vuelvo a comentar la obra a partir del 15 de abril terminó su plazo contractual y a la actualidad se encuentra en penalidades se sigue avanzando la obra lentamente pero ya está con penalidades ya no sé ahorita podemos pensar de que el contratista debe ver lo que más le conviene ¿no? si pagar las penalidades o de repente posiblemente también con la decisión que hemos tomado ya de formular penalidades de repente también se puede retirar ¿no? pero lo que sí les puedo manifestar es de que la obra que subimos la obra el año pasado ha tenido prácticamente un motivo de que esté paralizada bueno la gestión anterior los técnicos no sé cómo lo habrán evaluado ¿no? había un expediente adicional por un muro de contención donde aproximadamente solicitaban un adicional de obra por 220 mil soles aproximadamente 220 mil soles han estado en consultas formulando expedientes algunos incluso aprobados pero sin financiamiento y ustedes saben que cuando no hay financiamiento no se puede ejecutar obras o modificaciones han pasado más de 6-8 meses en ese asunto prácticamente han buscado el motivo para poder alargar el plazo de la obra bueno no hay motivos que tendrá la empresa no sé pero lo que sí les puedo manifestar de que desde que asumimos la supervisión de la obra ese fue el punto central para comenzar nuestro trabajo nosotros asumimos la supervisión el día 23 y formalmente reiniciamos la obra el día 27 de abril al día 5 de abril aproximadamente el cerco perimétrico que había sido de mora por 8 meses logramos construirlo ha sido un peligro construir ese muro pero hemos dado todo tipo de seguridad a fin de que no hayan desgracias de vidas humanas y tampoco de afectar a la propiedad colateral que existía este muro de contención habían puesto habían puesto en considero de que había que cambiar especificaciones técnicas diseño del mismo muro de contención pero analizándolo con los técnicos que me acompañaban incluso con la contratista pudimos demostrar de que no era necesario hacer ningún cambio sustancial al proyecto se ejecutaba el muro de contención conforme había sido diseñado inicialmente por lo tanto puedo manifestar que ya la parte del cerco perimétrico ya se ha culminado que era la parte más delicada que había sido un motivo para paralizar la obra por 8 meses o sea no tanta vuelta a seguir ese asunto y que tenía solución inmediata bueno actualmente pues se siguen trabajando se siguen trabajando en el colegio pero los trabajos son demasiado lentos yo no sé si la contratista de repente ya no tiene la intención de trabajar pero lo que sí también podemos hacer alcanza es que en este tiempo que hemos estado trabajando hemos recuperado así digo porque en trabajo por lo menos hemos recuperado como algo de 400 a 500 mil soles o sea que actualmente la municipalidad está en mejor escenario está en mejor posición porque ya había un avance de 500 mil soles de inversión por parte del contratista y nosotros lo que hemos hecho es simplemente esos 500 mil soles descontárselo en amortizaciones que ni siquiera habían devuelto en su gestión tenían como prácticamente algo de a ver para ser un poco más exacto tenían como más de un millón en amortizaciones que no las han hecho efectivas falla la rafal del supervisor de obra y de la parte técnica que revisaba las valorizaciones hay otro pago que se ha hecho también de reajuste por 376 mil soles que también han perjudicado financieramente a la obra todas esas cositas no han permitido un correcto avance de la obra y eso se está viendo ahorita con las consecuencias que se ven actualmente yo en verdad que lo vuelvo a repetir lo dije el día que asumí yo no estoy comprometido políticamente con el señor alcalde pero si estoy comprometido como jayancano como profesional pidió mi apoyo y yo como jayancano siempre he dicho a pesar que estudiaba en el colegio Manuel Ciudadano en Correales siempre he dicho que el alma mater de jayancano es el agropecuario del cual me siento orgulloso que mi familia mi padre tíos hermanos han estudiado y convencido de que es la hora de nosotros los jayancanos como profesionales aportar por nuestro pueblo porque a veces vienen profesionales de otro lugar que no se identifica que no se ponen la camiseta de donde trabajan y yo bueno en un momento inicialmente estaba reacio a aceptar esta invitación pero bueno el señor alcalde logró convencerme y he aportado para que esta institución bueno ahora como le digo está en mejores condiciones porque posiblemente la contratista ahorita que ya ha visto que hay 500 mil soles que ha invertido y se puede invertir un poco más y sabe que no se le va a pagar por el momento entonces de repente puede irse un arbitraje de ser así nosotros estamos en un mejor escenario porque hemos recuperado más de 500 mil soles hemos hecho el cerco perimétrico que fue el motivo para que no avanzara la obra y aparte tiene pues el fondo de garantía yo creo que con ese monto ya es posible ahorita en este momento ya es posible de repente tener los fondos necesarios para culminar la obra satisfactoriamente y en buenas especificaciones técnicas es todo lo que tendría que comunicar muchas gracias ingeniero invitamos carlos augusto chungadera ahí está muy buenas tardes para todos ustedes quisiera ser breve en lo que voy a preguntar quisiera que el alcalde actual nos diga cuándo y en qué fecha se ha dado el presupuesto participativo en cuanto a este año otra cosa los que voy a decir en este momento me refiero al sirenazo yo creo que nadie está en contra de la labor de nadie pero tiene que ser un trabajo justificatorio yo como ven ahí mi movilidad porque no puedo caminar paso siempre por el mercado y disculpen el término que voy a utilizar están amontonados ahí o sea el trabajo no lo justifican y saben yo le doy una idea y se lo dije a la señora vicealcalde de que reactiven las juntas vecinales y trabajen con ellos el serenazo que su trabajo sea donde lo necesiten yo veo aquí en el mercado que dan vueltas y vueltas y no hacen nada consumen gasolina yo no quiero ir en contra de ellos pero debe de darse algún trabajo que justifique lo que están haciendo otra cosa para los que tienen transportes y comunicaciones la calle 5 de mayo por donde está el hotel de Mechita que todos lo hemos conocido en ese tramo el Venus han puesto un carro y han puesto piedras solamente paso una moto y eso que han ocupado para hacer el desagüe o no sé lo que habrán hecho otra cosa está mal hecho otra cosa acá en el Paseo de la Amistad quien sale para la carretera también hay un carro ahí no sé si le pagarán a la municipalidad este ¿cómo se llama? ajá la cochera ¿no? otra cosita cuando se dé permiso para que hayan construcciones tiene que ir la persona encargada para que verifique si lo que van a hacer es cierto o no a veces agarran toda la calle que hay calles que son pequeñas si lo miramos dentro del punto que son angostas y para concluir le quiero decir al señor alcalde algo muy bonito que me escuchó cuando recién ingresó a la alcaldía la luz que ha colocado en el río eso lo hice yo en la gestión anterior pero fue caso omiso le agradezco Hermes porque te estás preocupado por allá y es bonito que una persona como tú está haciendo lo que debe de ser y ojalá que siempre nos reúnas para seguirte dando ideas y felicitarte cuando esto se amerite gracias 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 de ahí viene Paul Vera nuevo muy bien Carlos en cuanto al presupuesto participativo del presente año está previsto para la primera semana de este mes pero por consecuencia de lluvias como todos sabemos ha sido trasladada para la próxima semana estaremos dando inicio a la convocatoria para lograr este importante presupuesto participativo en cuanto al personal de serenazgo es una falencia que la asumimos Carlos pueblo de Jallanca desde aquí traslado a esta inquietud al señor jefe de seguridad ciudadana Jorge Zúñiga Garavito para implementar para ayudar a que este servicio en favor de la comunidad sea de manera por cierto satisfactorio en cuanto a la calle cinco de mayo y pasaje a la amistad es cierto hemos recibido estas sugerencias y ya se tiene la disposición para que junto con la policía se pueda lograr evacuar esas unidades móviles de obstáculos que hay ahí para lograr una transitabilidad libre para nuestros vecinos y es cierto en cuanto a la licencia de construcción al ingeniero William Santoyo se le ha dado ya las precisiones e instrucciones necesarias para que haga valer ese derecho a la comunidad porque no puede ser posible de que cuando se quiera construir agarren toda la calle se adueñen de la calle y cuando va el personal de serenado o a reclamar o a hacer valer los mandan a buen sitio por eso se hace necesario que junto con la policía se aplique la sanción que corresponde señor jefe de Catastro sin meramiento a nadie así sea familia del alcalde por favor buenos días con todos buenas tardes ya está trabajando conjunto con la policía ya que algunas construcciones no tienen licencia de construcción lo cual se ha notificado se ha notificado los contículos que hay en diferentes calles también se ha notificado conjunto con fiscalización pero sin embargo no quieren hacer este caso pero ya se va a hacer un trámite administrativo a cada lado ¿sí? una pregunta con respecto al señor Rivera que me han decidido Hayanca ya tiene sus delimitaciones pero ¿qué pasa? la gestión pasada no ha dejado ningún documento ¿y qué se está emocionando? que estamos pidiendo información al gobierno regional ahora con respecto a las titulaciones nosotros estamos titulando hemos comenzado titulación Tomás Arellano titulación un sector de San Carranco titulación Nuevo Naranjal titulación pan de azúcar titulación una parte por eso me digo por la parte de la oficina técnica conjuntamente con la ingeniera de Anixa estamos trabajando para la titulación cuando se estuvo en campaña nuestro hoy actual alcalde se vio eso y se dio un principio que ingresamos desde el 2 desde el 2 de enero estamos trabajando para eso estamos trabajando en lo que surge en la habitación de cementerios el marco San Carranco la viña Progreso Medio se está trabajando para poder ya un poco desarticular lo que son cementerios de Cayanca así que de mi parte la gente en Caria Catastro siempre que me visita es muy bien atendida ¿sí? gracias muchas gracias invitamos a don Paul Vera Mauro buenas tardes buenas tardes buenas tardes buenas tardes con todos tengo unas inquietudes para el equipo técnico y el señor alcalde voy a hacer uso de la documentación que nos han hecho alcanzar habla de personal del año pasado de la gestión pasada y mi pregunta es la siguiente ustedes saben que el FONCOMUM está dedicado para obras y para gasto corriente este año ¿cuánto se está utilizando en FONCOMUM para obras y para gasto corriente hasta el momento? porque el año pasado cuando hicimos el análisis del FONCOMUM en la gestión pasada el 56% era para gasto corriente y el 44% era para obras o sea de 100 soles 56 soles era para gasto corriente y 44 soles era para obras segundo hay un hay una información aquí que dice se cursó oficio a la Contraloría General de la República de la gestión 2019-2022 quisiera saber cómo va ese trámite en qué estado situacional está quién le está haciendo seguimiento para ver cómo se va a tomar en cuenta la gestión pasada las irregularidades que han cometido en la gestión pasada planteamos su pregunta interna tercero tercero hay un monto de 6 millones del FONCOMUM quisiera saber si este monto del FONCOMUM es por saldo de balance o es un monto que ha venido directamente a la municipalidad distrital de Jallanca cuarto me están algunos directores de colegios me están llamando por tema de los expedientes técnicos de sus colegios y les dicen los técnicos de la municipalidad que ya han registrado los expedientes técnicos en el CIPAC en el aplicativo informático del CIPAC el aplicativo informático del CIPAC está referido a defensa civil por favor así que señor alcalde un jaloncito de orejas a sus técnicos porque los expedientes técnicos para los colegios se registren en el aplicativo informático de la CITEC por favor y también una inquietud no solamente mía sino de la mayoría o por qué no todos los callecanos recursos humanos por favor ponerse las pilas porque al parecer hay nepotismo en esta municipalidad y también ver el tema de los proveedores en la municipalidad distrital de Cayanta muchas gracias gracias responde el señor Jesús Morales aló bueno ante todo muy buenos días el que le habla es el mandador público Jesús Morales y antes de responder a los interrogantes del amigo para precisar respecto al presupuesto participativo las inscripciones son hasta el 26 de abril en oficina de planificación de presupuesto el primer taller se va a dar el día 28 que es en progreso medio a las 3 de la tarde el segundo taller en Puerto Rico el que es el 5 de mayo y el último taller que es de priorización priorización el 12 de mayo aquí en la municipalidad respecto a la distribución de nuestro fondo común es correcto lo que nos dice nuestro amigo 56% para el gasto corriente y 44% para la ejecución de inversión y respecto al presupuesto de los 6 millones es exclusivamente presupuesto que nos va a venir en el año 2023 no está incluido el saldo de balanza muchas gracias muchas gracias a ver el señor Mariano Chávez secretario técnico de defensa civil muy buenas tardes ya bueno primero para hacer una aclaración voy a explicar el ACITEC es un sistema de ministerio de educación ese es para registrar los expedientes los proyectos el SINPAC es otra cosa es totalmente distinto al ACITEC el SINPAC solamente va a declarar la afectación que tiene el colegio solamente coloco colegio 10125 afectación 5 aulas eso nada más se hace en el sistema del SINPAC porque ese es un programa del estado de emergencia del INDEC que lo maneja el ACITEC es netamente del ministerio de educación eso es por la pregunta concreta no sé si el alcalde me dará un poco de espacio para explicar algo concerniente a la parte de la emergencia a ver les voy a explicar algo rápido el tema del SINPAC es una situación que se equivale a tres etapas primero la evaluación rápida yo tengo 24 horas para emitir al INDEC toda la afectación que hay en su momento lastimosamente tuvimos una lluvia desde el día 7 al día 14 lluvias continuas yo como profesional tengo que enviar a toda la gente o los empadronadores al día siguiente ni bien llueve hoy día reporto al INDEC dentro de las 24 horas una evaluación preliminar y luego de eso se hace un empadronamiento como segunda parte el empadronamiento tengo que levantar 50 caseríos lo que dicta la ley que en 72 horas yo tengo que tener levantada los 50 caseríos de esa información de empadronamiento familiar que es imposible lo que se está haciendo eso es lo que primero quiero que tengan como referencia dos nosotros mientras empadronamos los ministerios agricultura vivienda todos los ministerios quieren intervenir pero que es lo que sucede que si nosotros cortamos el empadronamiento intervienen ellos